Para montar el condensador, miren, voy a quitar estas dos tuberías, quito el cable, quito los tornillos que sujetan el condensador de los pieds amigos y lo bajo. Ya cuando lo tenga abajo lo puedo desarmar con facilidad. Entonces, para quitar ese par de tuercas, tengo mis dos llaves, con una sujeto la válvula, con la otra empujo hacia abajo la tuerca para soltarla. Debo siempre sujetar la válvula con una llave para evitar que estos tornillos sufran. En caso de que utilice una sola llave y empujo la tuerca hacia abajo, se puede reventar. Si estos tornillos se sueltan del chasis, se puede reventar internamente la tubería. Entonces siempre usen dos llaves para quitar estas tuercas. Coloco las dos llaves en forma de tijera. Ahora, la llave que va a sujetar la válvula va debajo de la llave que va a aflojar la tuerca con una sola mano. Miren, fíjense que ni siquiera está afloja la tuerca y estoy usando una sola mano, mi mano izquierda, para aflojar. Vamos a ver si lo logro, sin hacer mucho esfuerzo. Y ahí aflojó la tuerca. Las dos llaves están en la misma dirección. Las quito. Ahora, utilizando los dedos, aflojo la tuerca. Eviten utilizar una llave para quitar la tuerca porque pueden dañar la rosca de la válvula. De la misma forma que quité esta tuerca, voy a quitar la tuerca de un cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!